Desde mi representación en Salvar Canarias, me llamo François Drapier y pido a todo el mundo que vaya a votar. Pido a todo el mundo que vaya a votar porque los próximos cuatro años van a ser muy, muy, muy decisivos y vamos a tener que luchar, a seguir luchando, a seguir en la brega. Pero igualmente, desde mi punto de vista más ecosoberanista, pido el voto al Partido Nacionalista Canario porque ellos apoyaron el manifiesto con las 12 propuestas, se identifican porque está en su programa electoral y están defendiendo la ecotasa, la moratoria, la ley de residencia, entre otras cosas, tienen un proyecto de programa económico hacia la sostenibilidad, la economía circular, los puertos francos, la fiscalización especial, el tener una hacienda pública canaria, vamos, que es muy realista y que se puede llevar a cabo. Hace falta que todo el mundo, que piense distinto y que piense que los problemas de Canarias se pueden arreglar desde aquí para los de aquí y con soluciones tomadas aquí. Para esa gente, el voto del Partido Nacionalista Canario va a ser práctico, realista y nos va a ayudar un montón en los próximos cuatro años. ¡Ajul a todos y piénsenselo porque la soberanía es la única solución para proteger nuestra nación canaria! ¡Ajul!